La verdad es que el diseño de las camisolas estuvo bien diseñado, bien presentado, con buenos homenajes a las personas que lamentablemente no están con nosotros, pero fueron super chivos de corazón y la verdad es que un orgullo poder presentar la equipación número uno del equipo, conlleva muchos años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Tal vez la gente lo mirará, solo presentó la camisa, pero uno que realmente salió de aquí sabe que al ponerse siempre esta camisola y representarla tiene que hacer bien las cosas. Y para eso pues vendrá ya el inicio del torneo, el próximo fin de semana, Javier, porque se apetece un partido interesante y ojalá que pues a Xuela le vayan saliendo las situaciones, ¿verdad? Jornada tras jornada. Sí, tenés razón y nosotros queremos dar la buena presentación el día sábado con nuestra gente después de dos años de no poder iniciar de local, poder hacerlo ahora con nuestra gente, con la gente que realmente nos quiere, con nuestra familia, poder empezar con el pie derecho para nosotros va a ser importante, pero el rival también cuenta, vamos a ir paso a paso manejando nuestro partido, haciéndolo nuestro y primeramente Dios vamos a abrir el partido y que la victoria se quede en casa. ¿Qué tal que platicaste con tu papá para preguntarle cómo son esos partidos? Porque al final es una rivalidad que hay ahí entre Xela y Marquense. Sí, la verdad es que en estos tipos de partidos no solo son tres puntos, hay muchos temas entre la afición de Marquense que van a venir a meterse infiltrados, de Xela que no quieren, un montón de cosas, pero como te digo aquí no solamente son los tres puntos, es el prestigio, el privilegio de poder portar cada camisola y todos quieren salir a morir o vivir, entonces vamos a hacer nuestro trabajo, va a ser un partido complicado, nadie está diciendo que Xela ya salió a ganar solo por presentarse del local, sé que ese estadio va a estar a full porque tengo confianza en la afición de que ese estadio va a estar a tope, pero vamos a trabajarlo, a hacerlo nuestro y primeramente Dios el resultado se queda en casa. Mirá Javier que ha sido un esfuerzo importante también el que ha hecho la junta directiva porque ya que ahí estamos cumpliendo mes y medio de pretemporada, ¿verdad? Y esto nunca se había dado acá en el equipo de Xela y esto me parece que les va a dar a ustedes entrar un poquito más de lleno, un poquito más sueltos luego de esa pretemporada que se tuvo en los partidos de preparación. Sí, se lo decía a tu compañero, Xela Jun no estaba para poder seguir descansando y ver que los otros equipos ya se estaban formando, sino al contrario, estaba para poder empezar, hicimos una pretemporada casi de dos meses, entonces el equipo trabajó bien, estamos confiados, se sienten buenas vibras, pero hay que ya le damos vuelta a la página, empezamos a pensar ya en el día sábado contra Marquense y tenemos una semana, casi en un mes tenemos cinco partidos, entonces nuestro objetivo es sumar prácticamente los 15 puntos porque ya no está ese Xela para ver o esperar a que presenta el otro equipo, sino nosotros tenemos que llevar la batuta de todos los partidos porque somos un equipo grande y realmente eso es lo que es ser un equipo grande. ¿Podría ser una ventaja que tenga Xela sobre los demás por haber iniciado esa pretemporada antes y entrarle de lleno al torneo ya en la primera jornada, Javier? Sí, ¿por qué no? Hay equipos y nos pasó factura a nosotros, mira lamentablemente hoy lo de Municipal pierde 1-0 contra un equipo que no era favorito en ese grupo y ahora se le complica todo, pero es lo mismo, la verdad es que nosotros aprendimos de ese error que cuando quedamos campeones, pasamos días, nos fuimos a Estados Unidos a una pretemporada que realmente no fue lo que ni el cuerpo técnico ni la junta directiva quiso, pero se dio y ahora cambiamos un papel diferente, partidos de juego alta de exigencia, pretemporada fuerte, entrenamos como realmente empezamos a entrenar cuando fuimos campeones, entonces por eso te digo, hay buenas sensaciones en el ambiente, pero nadie está diciendo que Xela Julla es campeón, tenemos nuestros objetivos, el primer objetivo es estar entre los cuatro lugares. Nosotros tenemos buen grupo, buen trabajo humano para poderlo representar y ya las cosas van a ir viniendo poco a poco. Por último Javier, antes de que inicie el torneo, ¿podría Xela pensar en ser el ganador de la tabla acumulada de la temporada para lograr clasificación directa internacional y esto le facilitaría la clasificación en ambos torneos? La verdad es que sí, es uno de los objetivos planteados grupalmente poder ganar la fase de clasificación, sabemos que para estar ahí tenemos que hacer arriba de 30 puntos por torneo para poder luchar o poder anhelar de tener una participación y nos pasó el torneo que quedamos campeones, no nos alcanzó porque te recordás que en las últimas tres, cuatro jornadas, de ir todo el torneo en primero bajamos al tercero, cuarto lugar, nos ganó si no estoy mal, Antigua la fase, no perdón, Cremas creo que nos ganó la fase de clasificación y no te lo da, entonces es un plus, si realmente tenés todavía la opción de quedar campeón en uno de los dos torneos, también es algo, pero imagínate que más Xela quedar campeón, ser primero en la tabla general es un sueño, realmente es un sueño pero no es inalcanzable, el equipo se va a trabajar para poderlo lograr.